No hay otra causa, hay una causa por la cual Dios te bendice y es por su causa, no es porque tú tengas más de comer, porque tengas un mejor carro, porque te pongas en un mejor vestido, a veces nos vestimos mejor de lo que le damos a Dios. Y hay veces que hay hermanos que no soportan el trato que Dios tiene con algunos hermanos, que ahí no soportó el trato que Dios tenía con haber, su egoísmo valencioso lo llevó a matar su hermano. Lo llevó a matar su hermano. To kill his own brother. Caín dijo, ¿y quién soy yo? ¿Y quién es él? ¿Qué tengo yo que ver con él? ¿Cuántas veces a veces eso sale de nuestros labios? Mira, vamos a orar, es que se lo hemos dicho, ya pensaron en los cielos. Por eso es que tres cuartas partes de los ángeles, fueron destituidos con él. Tú tienes que ser de esa cuarta parte de los ángeles, que no te dejas llevar, por lo que el mundo te promete, por lo que el mundo te ofrece, sino por lo que te ofrece Cristo. Si el Señor lo que te quiere es orando, ponte a orar, sea agradecido con la oración. Si el Señor lo que quiere es que ayude, sea agradecido con el ayuno. Si el Señor lo que quiere es que no te coja papeles en la iglesia, sea agradecido con eso. Hasta que te toque tu turno, aprende a aplaudir a tu hermano. Amán empezó con algo estratégico en su vida, para destruir a los judíos. Y dijo, yo tengo que hacer algo, para destruir a estos judíos. Todas las familias de la tierra serán bendigadas en ti. Dile que está a tu lado. La semilla de Abraham es en ti. Lo está para bendecir a todas las familias de la tierra. Esa es la causa. Ese es el propósito. Por el cual Dios te bendice. Por el cual Dios te prospera. Por el cual Dios te hace fructíferos. Dios te hace fructíferos. Aleluya. 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 Bendeciré a los que te bendigan. I will bless the one who bless you. Algún día usted ha estado en un lugar de esos, donde hay traje morillo. Where there's pretty dress. Y usted se mete así, ve ese traje que vale 300 dólares. Y dice, wow. Me lo voy a comprar para mí. Dress that it's 300 and you're like, I'm going to buy it for myself. Pero nunca usted ha pensado en comprar ese traje a un hermano o una hermana. ¿Tú has pensado en comprar ese traje a un hermano o una hermana? ¿Tú has pensado en comprar ese traje a un hermano o una hermana? ¿Tú has pensado en comprar ese traje a un hermano o una hermana? Porque cuando va a la tienda, usted piensa en usted. Y cuando te go to the store, you think about yourself. Y dice, está bien, no está mal. And it's okay, and it's the truth. Pero en un momento dado, deberías pensar en la causa de los santos. Que es un hermanito que no tiene para vestirse como tú te vistes. Para ponerse un trajecito o un gabán como tú te lo pones. And to put some ravens like you do. Y de momento Dios te dice. In a moment, God says. Cómpraselo del hermano o José. Buy to Brother José. Señor, reprenda al diablo. May God rebuke that. Rebuke the enemy. Amen. Have you ever had that in mind? O usted va al supermercado. You go to the store. Y llega al supermercado. And you get to that store. And you're going to buy food. Y usted empieza a buscar lo que le gusta. And you start to look for what you like. Tortillitas. Tortillas. Aquí es el pastor, la que me gusta a mí. O sea, el pastor, dame. Oh, the meat. Pero no piensa en el pastor. Pero no piensa en el pastor. Pero dame la caña al pastor. Pero dame la caña al pastor. Dame la asada. Porque vamos a hacer un menú en casa. Porque vamos a hacer un menú en casa. Y de momento Dios te dice. Y de momento Dios te dice. Coge el paquetito ese y lléveselo allá. Get that package and send it off too. Has that not happened to you? And in a moment. You go on a trip. It's necessary to go as a family. Let's go to a vacation. Where are we going? Let's go see a movie. Ah, está bien. That's fine. Pero vámonos en familia. Let's go in family. Y de momento Dios te deja acá en el nombre de él. And then God gives you a name. Llévate a Manuel. Take Manuel. Está en familia. But this is family. A Dios, pero nosotros no somos la familia. But aren't we the family of God? Aleluya. 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 pues yo voy a orar a Dios que cuando usted se vaya a comprar el próximo traje allí Dios le mete un nombre en su conciencia cuando usted vaya allá están planificando para ir al restaurante el Espíritu Santo te diga vete búscate a fulano o a fulana bendeciré a los que te bendigan no confunda productividad con avaricia es posible comprender la avaricia de Dios o una perspectiva psicológica pero también la tenemos que comprender en un modo espiritual no quieras el Espíritu te ordena el Espíritu te ordena alabar al Señor alabar al Señor alabar al Señor porque Él es tu piador porque Él es tu piador alma mía soul of mind cuando usted se ha parado en medio de turbulencia cuando usted se ha parado en medio de turbulencia cuando a veces usted viene como desganado porque hay problemas porque hay problemas que quieren gobernar sus pensamientos y la pastora te dice vete allí a adorar al pastora usted no sabe como me siento me duele esto me duele aquello usted se tiene que parar como el santista yo sé alma que te duele pero vas a tener que alabar a Dios con dolor y sin dolor con enfermedad y sin enfermedad hemos sido llamados alabar al Rey del Rey y Señor de Señores es Lord of Lords cuantas veces el alma te dice tiene que trabajar o el traje porque no vas a poder pagar la casa porque no vas a poder pagar el cargo porque no vas a poder pagar el cargo porque no vas a poder pagar el cargo diablo mentiroso escucha lo que yo voy a decir alma mía bendice a tu proveedor como el alma te dice el alma te grita el alma te grita y te dice y te dice vete dale algo ahí eso no importa eso es una sola vez es donde tú te tienes que parar y cobrar conciencia como José la compró cuando aquella mujer lo agarró y lo abrazó y le dijo tú vas a ser mío llegó un momento que José se vio desnudo y dijo este no es el propósito de Dios yo le voy a alabar corriendo de este lugar yo me tengo que ir de aquí aunque esto me cuente la cárcel hay momentos que tu honra a Dios te va a costar te va a costar pero de la cárcel Dios te va a sacar pero de la cárcel el Señor te va a tomar te va a sacar de la cárcel pero de la cárcel el Señor te va a tomar dile al que está a tu lado eso no es para gente débil vas a tener que hablarle a tu alma vas a tener que hablarle a tu alma vas a tener que hablarle a tu alma cuando de momento dices sabes que me voy a consagrar una semana para Dios y te empiezan a llegar los problemas a la casa y te empiezan a llorar todas las cosas y el reino a la reina te dice esto y te dice aquello en ese momento tú tienes que decir esto es una evidencia de que esta consagración va a dar a luz algo grande algo poderoso y tú te pagas en pie y dices cada vez que el salmista dice alma mía bendice a herida y no te olvides de sus mandamientos ni de sus proezas constantemente el Señor nos está recordando eso porque quiere que nuestros ojos estén puestos en la grandeza de las limitaciones de la vida no te olvides de la vida alma soul of mind bendice al Señor bless the Lord do not do things que Dios no te haya mandado a hacer that God does not send you to do when you know your identity in Christ you know who you are nobody must record you that you're a child of God you know who you are you know who you are you deposit yourself to it's gonna turn off is your candle light is there things in your life that have wasted totally wasted you totally wasted you but you still think you are shining but you feel weakened and wasted but you're still shining and light I have good news today God wants to come and turn on your lamp we must go back to that first oil the oil that comes from heaven the anointing that comes from heaven the anointing that unify us and unite us so if you're that person that you feel weakened and wasted that you feel like you were still shining but there's something that still does not connect I invite you I invite you